Nos encontramos con Raúl Aceña. Raúl, la tensión no ha podido ser. Bueno, yo no voy a ni a enjuiciar el partido, lo único que quiero es chapó por mis jugadores, quitarme el sombrero. Yo creo que han sido, han sido, Briboga, les felicito por haber pasado la eliminatoria, pero mis jugadores, mi equipo, también lo hubiese merecido. Yo creo que hemos tenido ocasiones, todas las circunstancias negativas, tanto en el primer partido como en este segundo, se han vuelto de nuestra contra. No hemos tenido fortuna, muchas veces la gente nos dice que en el deporte no hay suerte y aquí nosotros no hemos tenido nada de suerte. Recuerdo una ocasión de Quique solo para empujarla y la tira arriba y ellos en una jugada que conocíamos, pues bueno, les sale el balón al segundo palo y la meten. Después con el 1-2 tenemos la oportunidad clarísima que la pelota no entra, no sé, por milímetro si no ha entrado. Y en la acción siguiente, con un tiro desde nuestro campo, nos marcan el 3-1. Después marcamos el 3-2, tenemos dos palos, dos balones que no quieren entrar, el doble penalti, que normalmente los tira Joan. Pero bueno, hemos decidido que hubiese sido que lo tirase Quique por la situación del portero que se quedaba atrás y Quique en ese sentido tiene más seguridad. Y bueno, al final la pelota ha ido lamiendo el palo. Yo creo que no se puede hacer más. Mis jugadores se han entregado, lo han dado todo. Lo han luchado como auténticos guerreros. Y quitarme el sombrero ante los jugadores, ante esta afición que lo siento por ellos. Y nada más, solo nos queda irnos tristes, jodidos, pero a la vez contentos y satisfechos porque hemos dado todo lo que teníamos dentro. Sobre todo, merecía el Valdepeña por lo menos forzar el tercer partido. Yo creo que era lo más justo. El deporte a veces han sido dos partidos igualadísimos. Yo creo que no se podía haber tenido una eliminatoria más igualada. Dos equipos que se conocían a la perfección, cada uno con su estilo de juego, con sus armas. Y ellos han tenido la fortuna de cara. Es así, no queda otra que aceptarlo. Todas las situaciones caían de su lado. Nosotros nos costaba un mundo el crear alguna situación positiva. Y ellos con muy poco les venía de cara. A veces no creo en el destino y quizás nuestra eliminatoria no era para nosotros. Pero eso yo creo que nos empaña la grandísima temporada que ha hecho el equipo, que han hecho los jugadores. El enganchar a esta afición como lo han hecho. Venir hasta Abrihuega e incluso escucharse más que la afición local. Es para estar contentos y orgullosos. Decía yo en la retransmisión que pasara lo que pasara que le quiten los bailados a este equipo. Como tú bien dices, que no quiten los bailados. Pues sí, yo creo que si nos dicen a principios de temporada que vamos a estar disputando un playoff y de la manera que lo hemos disputado, pues todos hubiésemos firmado. Nos da pena, estamos jodidos por la forma en que se ha producido. Porque no hemos merecido este desenlace final. No quiero decir que Abrihuega no lo merezca. Han sido dos partidos muy igualados. Pero dos partidos en que, vuelvo a repetir, la fortuna que a veces en estas situaciones detalles te hacen ganar o perder un partido. Esos detalles a nosotros pues no nos han sonreído. Pues muchas gracias Raúl, de principio y de final. Darte la enhorabuena a ti y a todos los jugadores por esta pedazo de temporada que habéis hecho. Muchas gracias Adri, muchas gracias y ánimo. Gracias.